hola a todos y bienvenidos a este curso de iniciación de constructores es un curso para principiantes para gente que está empezando para gente que quiere aprender cómo va construct que no lo conoce o que simplemente lo ha probado pero no se entiende muy bien con él pues este curso va para toda esa gente que espero que les ayude que les anima a usar construct este curso va a costar de cinco vídeos sin contar este claro está este es simplemente de presentación va a haber un primer vídeo de introducción a construct digamos donde voy a explicar cómo está estructurado construct cómo funcionan los eventos los layout etcétera y algunas cositas básicas como las variables pero muy rápidamente después habrá un segundo vídeo donde vamos a hacer este pequeño juego vamos a verlo se trata de encontrar un tesoro empezamos hay un mapa y tenemos diez pasos vamos clicando y nos dice la distancia a la que está el tesoro y los pasos que nos quedan pues así hasta que encontramos el tesoro en este caso lo hemos encontrado habrá un segundo y un tercer vídeo un segundo un tercer y un cuarto vídeo perdón este será el segundo donde haremos otro pequeño juego que será el jumbal este juego es un poquito más complejo que el otro pero nada del otro mundo donde tendremos dos modos de juego y habrá ya puntuación vamos a verlo tenemos un modo arcade donde si pasamos al nivel 1 desbloqueamos el 2 y si pasamos el 2 el 3 es una pelotita que va saltando nos van saliendo nos van saliendo por las barritas estas que nos matan y el modo infinito es exactamente igual pero no tiene fin y nos va añadiendo puntuación conforme vamos subiendo y por último un vídeo de tips de consejos sobre constructores de buenas prácticas y algunas cositas que creo que es conveniente que se sepan cuando cuando empezamos a hacer juego con costo en la grabación de los de este curso sobre todo en este segundo juego que es un poquito más complicado vale ya que intentó hacerlo de manera que se note la diferencia entre entre proyectos entre este y el anterior como se estructura de diferente manera porque es otro juego y tenemos otros objetivos pues hay muchos fallos y errores que durante el mismo vídeo se van corrigiendo no me gusta editar vídeos pero aparte es bueno que veáis que siempre van a salir errores aunque pesa más la parte de que no me gusta editar vídeos pero bueno está todo grabado en directo es decir me puesto y lo grabado no había preparado los juegos antes simplemente lo tenía pensado y ya está pero que para que veáis también que con poquito se puede hacer se puede hacer bastante los vídeos se subirán hoy día 19 pues subiré este que estoy grabando ahora mismo y el primer vídeo de introductorio a construct y cada tres días se irán subiendo los demás cuando estén los cinco pues haré una entrada de blog y en esa entrada de blog pondré los archivos de los dos juegos para que podáis descargarlos modificarlos ampliarlos o simplemente ver cómo están hechos lo que vosotros queráis y lo dicho este curso es un curso básico si ya tienes experiencia en construct pues posiblemente no aprendan nada o todo lo que se diga aquí ya lo sabes aunque quizás alguna forma hacer las cosas pues la desconocida si también te puede ayudar no lo sé y nada principalmente pues eso va para la gente novata o gente que no conoce construct espero que les ayude que les anime y bueno si os gusta el curso pues ya sabéis qué qué un like pues cuesta poco a mí me ayuda mucho a que los vídeos lleguen a más gente y nada espero que os guste que lo disfrutéis y que perdonéis los fallos de en algunos momentos de la grabación los errores con construct pero es normal en cierto modo y nada nos vemos en siguientes tutoriales adiós